Bienvenidos mis compradores efectivos, el día de hoy nos vamos para Walmart donde llegaron cosas nuevas de Pusheen. ¡Acompáñenme! Estamos en la ciudad de Puebla, 1 de mayo del 2024 y estamos en Walmart de las Animas. Llegaron cosas nuevas de estos gatitos Pusheen, por acá tenemos platitos de gatisirenas en $29 pesos. En $129 pesos tenemos estas tazas con tapa y popote. Son de cerámica, están estas en color azul con este gatito. O también está este otro modelo en color morado con este gatidragón. A este le falta el popote, pero bueno, fíjense que tenga popote el que ustedes se lleven. Y por acá está en rosa con este gatito unicornio, con nubes, planetas, está precioso. En $299 pesos está esta tetera que está bellísima. Es de acero inoxidable con capacidad de 2.5 litros. Y bueno, por aquí ya estaba abierto, vean al gatidragón, está lindísimo. Tazas que vienen con su tapa en color rosa con este gatito unicornio en $99 pesos. Vasos de plástico con su tapa, popote y estas bolitas. Y bueno, son prácticamente los mismos personajes. Gatidragón, por acá tenemos a este gatito. Otro gatidragón con la tapa morada. Están en $99 pesos. Por acá tenemos otro diseño de vasos con su tapa. Estos no tienen popote. Por acá está esta gatisirena. También tienen sus brillitos, su diamantina. En $99 pesos. Por acá tenemos al gatito unicornio. En $109 pesos están estas botellas de agua. Vasos con tapa y popote de los tipo Starbucks. En $99 pesos hay rosa, azul, morado. Por acá en $29 pesos tenemos notas adhesivas. Por acá también tenemos tijeras en color rosa. Este paquete de lápices, que son cuatro, se me hicieron hermosos. Que en la punta vienen los cuatro diferentes personajes. Y bueno, los lápices en sí son coloridos. En $79 pesos tenemos estas lapiceras transparentes. Y vean qué lindos tarros con popote. Viene con su tapa también. Y en el popote pues viene este personaje de gatisirena. El tarro es verde. Se ve muy lindo como para un jugo. ¿Qué tal un jugo de naranja? ¿Cómo haría contraste? Por acá en color rosa vamos a ver qué personaje es. Es un gatito unicornio con sus nubes. En $59 pesos. Y chequen por acá abajo estos vasos que tienen forma de foco. Con su popote están muy divertidos. En $59 pesos. Y para los niños están estos vasos que vienen con su tapa, su popote. No veo bien la imagen. Yo me imagino que es un gatito, un osito. Claro, ya si le ponemos leche seguramente la figura se va a ver muchísimo mejor. También hay en color rosa y están en $59 pesos. Vean qué belleza. Están estos cojines decorativos de gatisirena y connos en $249 pesos. Tapetes para baño. Vean qué bonitos están en $199 pesos. En $49 pesos están estos moldes para hacer paletas de hielo. Yo el año pasado compré unos de Kitty y la verdad es que sí salen muy buenos. Por acá se ven las caritas de los gatitos. Hay cajitas transparentes en $49 pesos. Organizadores multiusos en $59 pesos. Cajitas rosas organizadoras. Son apilables y vean qué bonito se ve este botoncito donde le jalas. Pues está la carita del gatito. Están en $59 pesos y estas que son transparentes. También vienen con el botoncito con el gatito. Están en $159 pesos. En $59 pesos tenemos este organizador lindísimo de corazón. Como para guardar labiales pudiera ser. En $35 pesos tenemos estas cajitas organizadoras de diferentes colores. Les voy a ir mostrando los colores que tienen. Morado, verde agua, rosa. Estas en $69 pesos son más grandes. Se las giro para que vean que son iguales. En $69 pesos tenemos este otro kit de moldes para hacer paletas. También muy lindo de estrellitas. Y viene con su base para que podamos acomodar ahí las paletas. Por acá esto se me hizo divertidísimo. Es una botella en forma de paleta. Viene con su popote, su cordón. Para que nos colguemos esta botella en $129 pesos. Y bueno, por acá abajo botellas clásicas. Que te van diciendo qué cantidad de agua vas tomando cada día en $129 pesos. Y por acá abajo tenemos estas botellas transparentes de los gatitos Pusheen. Siento que estas botellas le lucen muchísimo más cuando tu agua es de color. Tal vez un agua de limón, de naranja, un jugo verde pudiera ser. Hay de diferentes colores. Se los voy mostrando. Este rosa que generalmente está el gato unicornio. Por acá tenemos otro estilo. Viene con diamantitos. Aunque siento que estos no giran cuando los tomas. Pero bueno, de todos modos se ven muy bonitos. En $79 pesos. Ah, miren. Por aquí encontré una botella donde sí giran los diamantitos. Chequen. Nada más fíjense que si quieren estas botellas, pues que sí giren bien. Están padrísimas estas botellas. A mí me encantan estos que tienen brillitos. Se me hace algo muy divertido. También llegaron muchísimas cosas para hacer ejercicio. Empezamos con este ejercitador de mano en $129 pesos. Por acá tenemos estas calcetas para todas las damas. Son dos pares. Les muestro los modelos. En $59 pesos. Todas vienen con dos pares. Este en color verde y este en color blanco. Que vamos a girarla porque no se ve bien el personaje. Por acá tenemos al gatito. Ahí está. Para que lo puedan ver mejor. Masajeador para el cuello en $99 pesos. Rodilleras en $99 pesos. Faja reductiva en $99 pesos. Set de ligas de resistencia. Contienen tres diferentes. Hay en color rosa. También hay en color azul. Por aquí están. En $199 pesos. Set de tres bandas elásticas. En $169 pesos. Polainas para tobillos y muñecas. De 1.5 libras por par. En $169 pesos. Pesas rusas de 10 libras. En $499 pesos. O también está este juego de pesas. Que ya viene con su base. Para que las podamos guardar. Son de 1, 3 y 5 kilogramos. En $799 pesos. Set de bandas de resistencia. En $169 pesos. En la imagen muestra como que está haciendo brazos. Que a diferencia de las otras. Estaban haciendo ejercicios de pierna. Cuéntenme si es lo mismo. Si las usan para diferentes cosas. Cuerda para saltar. En $99 pesos. Masajeador de pierna doble cara. En $199 pesos. Hay en color morado con rosa. Y también está este otro color. Verde agua con azul. Bastón de masaje. En $199 pesos. Hay en color rosa. En color azul. Para todas las que hacen yoga. Por acá está este bloque de yoga. Hay en color azul. En color rosa. Están en $129 pesos. Pelota fitness. De 55 centímetros. Están en $229 pesos. En $249 pesos. Están estas bolsas para hacer deporte. Les voy a sacar solamente una. La voy a extender. Aquí está. Viene con una bolsita delantera. Está muy práctica. Es ligerita. Hay en color verde. En color rosa. En $249 pesos. Encontré estas toallitas deportivas. Muy prácticas. Son ligeritas. Para secar muy rápidamente el sudor. Están en $129 pesos. Hay en color rosa. Verde agua. Por acá arriba están estos rodillos para masaje en Y. En $199 pesos. Hay en color morado. En color verde agua. Tapetes de yoga. Hay diferentes colores. Este azul me encantó. Porque vienen los gatitos. Están en $199 pesos. Los invito a seguirme en todas mis redes sociales. Estoy como arroba compras efectivas en TikTok y en Facebook. En Instagram estoy como arroba compras punto efectivas. Y bueno. Estamos por terminar este video. Espero lo hayan disfrutado como yo. Que les sirva para hacer mejores compras efectivas. Recuerden suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que les avise cuando subo nuevos videos. Compartan con los amigos. Denle like. Cuéntenme algo. Y nos vemos pronto.